Hola chicos, esta es vuestra programación en TV1. Los Contamimalos y una gran mansión que quiere construirse Enma. Todos serán armarios. Harry haciendo de las suyas. Se queda solo en casa y todo lo ensucia, todo lo tira y se come lo que encuentra. Para ti si tienes de 11 a 18 años, por cierto, pasas del tema ecológico, ¿tú qué haces por el medio ambiente? Y otro tema, ¿cómo son tus padres ideales? De Zaragoza la familia Pérez y de Madrid la familia Cerezo. Frente a frente en De Tal Palo. Nuestro protagonista a la búsqueda de los responsables de una empresa que está contaminando las aguas con sus vertidos, MacGyver. Chicos, lo pasaréis fenomenal con nosotros, con TV1. Buenas tardes. ¡Gracias!